Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si es G7SGPROSAMIGO y estamos aquí en un nuevo episodio del Clash2Top100 Un día llegaremos, lo prometo Estamos en el WIFI Network con Chakal con... no sé si ahí se va a entrar Estamos con Joan, con... con Dume y... creo que ya está y bueno, eh... estamos en la posición número... número... ¿Por qué lo han cambiado? Ahora no lo veo No sé dónde estamos ahora mismo ¿Qué posición estamos, maldito sea? Bueno, pues chicos, no sabemos dónde estamos ya miraremos en otra ocasión qué posición estamos, pero vamos seguimos ascendiendo a cierto opción así que allá vamos Chakal, ¿estás ya por ahí o qué? Me he puesto infantería porque si no me llega así que voy a matar a uno ¿Cómo que no te llega? No hay presupuesto, tío Vengan, me cambie el tío que te ha puesto a la ángel, me cago en ti Ah, está también casado no lo he dicho Vengan, estoy defendiendo o atacando 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 por Dios Pero ¿cómo me da medias de este detrás de uno? Tomalazulo Obvia lo que me coge Que te estima en la mejor percepción Pero ya veo que no ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuáles? Los de los... Estoy en el agujero Bárate, párate, párate Yo voy por detrás tuyo Estoy en el agujero, cambio Vamos a entrar en la roca O sea, he estado mirando Y no me sale la posición en la que estoy, tío No sé por qué No me sale A ver, chacal, te estaba esperando Hombre, chacal de mos... Chacal de mosquetero, chacal de mosquetero, tío Chacal de mosquetero, Dios mío Muy buena, vale, tócate las narices, hombre La primera ¿Has pillado ya? Venga, y él también la ha pillado ¡Ya quiero ir al agujero, tío! ¡Oh! ¡He matado al enderman! ¡He ganado! No, no, no Vale, yo me voy a la muralla, rapidamente No, no, cuidado que hay un arquero, hijo de puta Todos Todos los arqueros son así Tío, qué asco me da Qué cosa más rastrera que un arquero Un maestro Vaya, este era al menos noble Un arquero es un hijo de la gran La gran dama, como dices La gran dama ¿Sí? ¿Tú vas a venir? Sí, estoy dentro del juego ya Venga Venga Viento regimiento pus He matado a mayor Lo estoy siguiendo uno con una serie, tío Es que van con la bandera esta A lo mejor era Chakal No, era Mord Era Odor Era Odor Era Odor Era Odor ¡Mía! Vamos a conquistarle la bandera, tío Yo estoy en la torre ya de la movella Ya, nosotros estamos ya dentro ya casi Deja la bandera donde es He matado a un patriota Es que no te puedo decir exactamente dónde estamos porque Hay gente en el TC que es enemigo Chakal, eres muy barbudo, eh A ver si nos depilamos un poquito A Chakal me lo dejas tranquilito, ¿vale? Que mata mucho más Uy, qué maldad Venga Spanky, tal cual Espérate que viene otro Ay, no lo he matado ¡Pero si he bloqueado! ¡Venga! Me spawneo más tú, me tiramos ¿Cómo no? Tío, ¿sás hacederado? ¿El lincholás, tío? ¿Tú, Sergi? ¿Qué? Me spawneo en el castillo, tío Pues mira, no digas no y tú pa'lante No nos cae Ya te veo, Chakal Es pedazo de uno, es de Bueno, ¿y de qué te sorprende, tío? Es el Mountain Blade ¿De qué te sorprende? Sergi, ¿dónde estás? Ven, en su casa Estoy atacando Inflándome, por cierto ¿Estás atacando en tu casa? ¿Qué pasa? Hay gente que se aburre mucho Ten for la quema Por cierto, llevo una flecha Pero como he matado tanto Me han curado la vida ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Le he atacado antes y muero yo! Dume, tío, te van a dar He matado a la nieve He matado a la nieve Cuidado, Dume, Dume Espalda Yo estoy recargando Vale, vale Ha dicho, venga, hasta luego, ¿sabes? Pues eso Ya he dado cuenta de lo que había Cuidado ¡Buena! ¿Dónde, dónde va? Un, la había otro Y luego la ha pillado también Permita la película de Pati Bastante guapa, ¿eh? Estamos matando ¡Viene, viene, viene otro! ¡Viene otro, 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 otro! ¡Es arquero, es arquero, es arquero! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Venga! Mira, veo, veo el Chacal como huye de mí ¡No! ¡Ush! 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 ¡Corre, corre, ven, ven, ven! ¡Ush! Nada, nada, aquí no... ¿A qué aguantamos? Este va a dar uno del caballo Hay uno encima de un establo A ver si le das ¡No! ¡Me cago en la puta de hoy! Me ha matado un Marshall, tío Sí, ¿sabes que se cristaba encima del establo? ¿Sabes que no estaba? Sí, casualmente cuando lo he dicho se ha quitado Así que... Claro, porque he palmao Se dice que te ha gustado mis flechazos, ¿no? ¡No! ¡No! Joan, tío Este, Joan, dume También, tío, yo he matado a uno Yo, yo me he matado a un Marshall Yo te he dado a ti, tío Dice, te veo Me gusta tu gorro Mira, 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 mira El de abajo, mira el de abajo Genicero Escúchame, deja de mirarme Deja de mirarme por la... Por la cámara, tío Cuando mueres Dios mío, no mueres, eh, hombre ¿Cómo? ¿Han muerto? Doctor James Mister High ¡Muero! ¡Venga! Venga, tú también has pillado el Marshall Yo me voy con Ray Yo me voy con Ray ¿Para qué has venido? Hasta donde te digan Es que... Es que... Pobrecito, no digas esas cosas Hay uno aquí No voy a hacer que venga alguien No, pues mira Eh... Estamos cubriendo... Chacal Venga Captura la bandera ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahí, tío? ¿Dónde siempre? Uno, quien dice uno dice dos El patriota ¡Ja, ja, ja! Estás pillando todo el rato al mismo, tío Venga ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lol? ¿Lol? ¿Casador 10? ¿Isplated in Platinum League? ¿Qué dices? ¿En la liga platino, tío? ¿Qué dices? Si el Enderman también es platino, lo ponía Lo acabo de matar Es que no... Es que... Es que mi aliado es estúpido Literalmente ¿Quién ha pillado? 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 Escúchame Ya te habría... Escúchame ¿Te habría matado? Si no fuese porque el aliado estaba delante, tío Pero... Vale ¡Joan! Hostia, yo me voy de aquí Que ahora se ve muy rincoroso ¡Joan! ¡Dios mío! ¡Espaunea a Benzo del Castillo! ¡Adiós! ¡Me he escojado! Van tres, no llevo, no llevo, no llevo ¡Salta por la ventana, salta por la ventana! ¡Salta la ventana! ¡Hola, tío! ¡No me han dado un poco! ¡Con mi caballo no viní! ¡Mira, en el castillo! Estoy detrás tuyo, ¿es justo serías? ¿En serio? Perfecto, perfecto Ya no está por aquí No me... ¡Qué tontos, tío! Me lo has quitado, que lo sepan Matarlo, que es él ¡Acabo de palmar! Ah, no, no era él Era casado Era yo Dios mío, que estés tú, tío Cómo nos pillen por la espalda Pillamos mucho, ¿eh? O sea, ahora tengo que vincular mis espaldas Porque el Sergi está rencoroso, ¿no? Tú, en cuanto te veas, tío Me da igual que te quejes de qué bandera ni mierda Lo vas a pillar Tío, no doy al arquero de mierda Mátalo ¿Dónde está arriba o abajo? Está abajo ¡Eh, victoria! ¿Me lo habéis pillado? Yo no Eso de p... A ver, a ver, a ver Objetivo Os lo pongo por... No Os lo pongo por eso Sí, sí Yo llevo lleno todo el rato Pues yo sé A ver, a mí no me matará Bueno, mirad Como... Qué mentiroso Que me parecías Pilla un montón Yo estoy modos Hay que pasar por la izquierda ¡Jajajaja! Hay que pasar por la derecha Hay que pasar por la derecha Hay que pasar por la izquierda ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Hala, hala! Lluvia de flechas Lluvia de flechas ¡Venticuatro! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Sacar! ¡Al saqueo de Roma! ¡Sacar! Mira, ves el cuerpo que está ahí Es el río No hay ninguna otra entrada ¡Uh! No hay ninguna otra entrada ¿Verdad? No, no, no Solo está esto ¿Por la izquierda que hay? No hay nada ¡Hala! ¡Hija de puta! ¡Verdad! ¡Hala! Hay acantilado Es lo que hay Hay gente en la muralla Disparando flechas Como... Que si hay gente Te dice todo mi equipo es arqueros ¡Lol! Acabo de refarecer Si o no... Es que no sé si lo han evitado Vuelve, vuelve, vuelve ¡Forest, vuelve! Nada, nada ¡Forest no vuelve! Vuelve, vuelve Que no hay nada Sí, que antes había Bueno, ahora no Ahora no Pues me da igual Me voy a pasearme Así se ve el castillo Allá voy No vayas, tío No hace falta que vengas Gírate Y... Y... No sé... No... ¿Te imaginas? Sí, ¿no? Coges un pez de palpa de y vas haciendo ahí... Y clavando la muralla Pásame la cuerda, chaval No, no, tú, tú Como en las películas Que haces Pegan un tiro así En una cuerda Y... Sí, sí, sí El Garfio Me lo ha dejado En casa Tío, estamos observando la belleza de este castillo ¡Seddy, gírate, gírate! ¡Seddy, gírate, gírate, Seddy! Pero... ¿Qué castillo? Sí, tío ¡Ah! ¡Dale un abrazo! ¡Matemos a Marshall! ¡Hola! ¿Lol? ¿Y esto? Chacal, ven aquí ¡Las marcas, tío! Chacal, mira esto Ponte aquí en la esquina Ponte aquí en la esquina Espera, espera, que viene uno detrás Que viene uno detrás Todavía no he muerto en esta ronda, ¿eh? Estoy liado Casi me fusila, tío A ver Operación Conejo No, operación Conejo Azul Vale Ya sé Azul de... Venga, pillao, pillao ¿Tsuecia, no? no hay guardias no hay guardias se están durmiendo si había un guardia había 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 otro guardia no me gusta esta misión que bonito el defender en serio me encanta lo que pasa es que te gusta ver un palo tan largo chacal rápido chacal rápido rápido si estoy yo he conseguido completar la misión tengo un problema hay dos y soy yo yo soy uno esto es cazador le reconozco la cara vaya mierda de refuerzos tío oh oh donde spawneado oh donde spawneado voy para allá voy para allá en la fucking muralla tío yo tengo que correr cazador tengo una cuenta pendiente contigo he llegado a la zona clave he llegado a la zona clave repito a la zona clave continuamos con el plan conejo azul con el conejo cachondo con el conejo cachondo con el conejo cachondo oh dios mio a ver rápido chacal ven aquí estoy yendo hacia la avenida dice dice has pillado estoy 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 ya 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 dice es que me ya ya pero es que me dice has pillado a ese allí estaba a dos metros de él a ver delante le he disparado ahí incluso estás en la zona x estamos siguiendo el plan siguiendo el plan que sube uno que sube uno no no sube uno perdón perdón amigo compañero mira ya aparece chacal ha pillado ha pillado ha pillado sergi ya vámonos vámonos ha sido pinchado vámonos ya estoy con el equipo espera hay que hay que despejarse una haga hacemos este estudo sergi vamos hay que despejarse una f destagi arriba que hay un arquero arriba carlos chacal aguantan me estan disparando abajo chacal estoy yendo ha muerto es un campero oye déjala déjala Volvemos, volvemos, retrocedemos, a veces retroceder es de sabios ¿Qué va? Si de momento me he cargado un montón Chacal, ponte serio, anda, ponte como tú ya sabes Si me pongo como yo sé, no me voy a saber si estás en la casita, ¿no? No, para nada Para nada, vamos a verlo con espectador Escúchame, tío Esos de perros y por eso lo hago yo, ¿vale? Tú eres un cuervo, ¿no? Un perro, tío ¿Sabes lo que...? No, soy yo una mezcla ¿Dónde estás? Mira, sí, sí está la casa ¿Qué casa, tío? Todavía no entré en ninguna casa No, estás ahí con Dume campeando Escúchame, ¿qué...? ¿Señor... Saitaline? ¡Dume, tío, nos están disparando flechas y no sé de dónde, maldita sea! ¡Despíjate! Estoy defendiendo bandera, o sea, me han dado un maldito Oye, tío, me están tirando flechas y no sé de dónde, ¿eh? Está arriba, está arriba, está, está arriba, está arriba de la torre, está arriba de la torre ¡Ve a ver, Sergi! ¿A ver dónde estáis? No estoy Vais a pillar, ya sé dónde estáis, ya sé, vais a morir todos Yo ya sé dónde están Madre mía, tío, y no lo mato Creo que te han dado Ah, no, nada Mira, yo estoy delante de vosotros ¿En serio? Con los bingos ¡Uy, Pokémon, tío! Por eso no le ve nada, tío, a Ayer Ya, pero él sí que tira flechas Ya estoy bien Vale, vale, se ha asomado, se ha asomado ¡Joan, te van a matar! ¡Arriba, arriba, arriba! No, tío, no le doy ¡Me cago en todo! Joan ha pillado de una manera impresionante ¡Cafador, no campe! ¡Arriba, arriba! Ya, ya, claro, claro Pero es que no le doy, tío Cuidado, Cafador, que ahí está Sergi No me delante lo tienes En esa torre Es que no se le ve nada, tío ¡Chacá, tío! ¡Me vas a coda! ¡Puto caballo, en serio, macho! ¡Hala, venga! Ya no salgo, tío Ya me queda aquí campeando con mi escutito ¡Jolín, qué asco me da el de arriba, tío! ¡Vamos! Lo peor es que me estoy quedando sin munición ¡Más uno! ¡Y me cae! ¡Y sobrevivo! No te he visto caer ¡Adiós! No, la quiere liar, eh Cuidado que te dispara el arquero El, 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 el establo, tío Es el que la está liando ¡Eso soy yo! Ya lo sé que eres tú ¡Estoy yo con otro! ¡Estoy yo con Slenderman! ¡Slenderman, Slenderman! A ver si muere algún mosquetero, tío Me estoy quedando sin balas Oye, pero que no mata a nadie Me lo han frenado, tío Vale, hay uno aquí abajo, eh Quizás sea muerta, muerta, muerta O no No, no No, no Venga, tío Me aparece el pingao ese de la nada, tío Que no se ha venido ¡Ush! ¡Ush! ¡Chacal, el ánimo! Venga, sígueme Estoy pillando como un vulgar, tío A ver, Chacal, hacemos el conejo Conejo azul invertido Sí, tío Sí, tío Me dan asco los caballos Me dan asco los arqueros Pero los arqueros al caballo es que ya vamos Es la conjunción de la que te la alquiere del caballo, tío Es el armado letal, tío Eh... No, no Es de los tíos más rastreros que siguen No, no habéis entendido el plan, eh Estoy aquí ¿Dónde estás, Suzy? Mirad en el puente Ya, ya, si estoy mirando, bro Pues mira hacia los barcos No, no Tu balance no Ah, el invertido, el invertido El invertido, tío Vale, vale Cambiamos la misión Ya no es conejo azul Ahora es cerdo volador Vamos bien Vamos bien Cerdo volador, cerdo volador Cerdo volador, este es el cerdo volador La compañía del cerdo volador, señales Pero es que esto es la pobre La pobre Y no queremos esto, tío Dime Operación cerdo volador Cerdo volador en marcha Confirmamos Confirmamos Bueno, tal Cerdo volador y caballo vengador Cerdo volador en proceso Va a pillar Yo también los he pillado He pillado O sea, le doy a él Y él me mata una venga Pero podemos hacer la misión Pilla Cerdo volador en posición, cambio No, no, no está en posición total Vamos, Cerdo volador Cerdo volador en posición Cerdo, cerdo volador Cerdo volador Cerdo volador en posición ¡Vale! Prima ¡Adelante, adelante, adelante, adelante ¡Adelante, adelante, equipo! Jajaja En posición ¿De cuánto es esta forma el X? Serbi, Serbi está... ...tanto cana de las narices. ¿Estás pensando en la operación Cerdo Volador? Yendo... ...yendo hacia Conejo Azul. Conejo Azul, Conejo Azul. Tomando las posiciones. ¿Por qué te crees que he bajado, Cerdo Volador? Cerdo Volador se llama la misión, no el Serbi. ¡Ostras lo que he pillado! Cerdo Volador, la te dije, la te dije, Cerdo Volador. ¡Corre, corre, corre! Cerdo Volador está teniendo problemas. No, no, Cerdo... ¡Uah! ¡Madre mía, tío! Cerdo Volador está en posición. Conejo Azul rodeando al enemigo. Estamos en H, estamos en H. Sentinel eliminado, Cerdo Volador. ¡Pero que yo no soy el Cerdo Volador, tío! Es que se piensa que se llama Cerdo Volador. Que no soy yo el Cerdo Volador, no. Es una misión, tío. Jajaja. Datos erróneos, datos erróneos, confirmamos. A ver. Yo me estoy hinchando. A ver, a ver. Cerrado Volador, estamos en... ¡Jajaja! 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 So ejercito un rastreo, so ejercito un rastreo. Rastreo del enemigo. No, no, cambiamos, cambiamos. No, no veo futuro. Bueno, sí, 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 sí entramos, entramos. Ha! No puede ser, lo he matado Al compañero Procedemos, procedemos Son... Son bajas civiles No te preocupes ¿Qué pasa? Seguimos con la misión Chacal, ¿dónde estás? No he confiado Jefe cerdo, la han pinchao en una muralla con un caballo Me ha pillado Estoy para jubilarme ya Tengo ya 10.000 de pastas, ¿sabes? Venga, adiós Adiós, persona quinta, os que los he matado Desde mi año Pero que no soy jefe cerdo, madrita sea No me llaméis así No Pero se dice no está Se dice, hemos perdido Se dice, joder, todo me perdonan Ah, vale, digo Vamos a cambiar el orden porque ya saben Entonces quiénes somos quiénes Pero jefe cerdo, es que jefe cerdo era la misión No, hombre Ya, ya se la iba No, no, operación cerdo Y luego eres tú He pillado Cerdo 3, tú eres cerdo 3 Cerdo 3 No, tío Cerdo 3, te droblo Cerdo 3, te droblo Cerdo bravo, cerdo bravo Cerdo bravo Cerdo bravo Cerdo bravo, estoy en la plaza Cerdo bravo, me he dao A mí también, a mí también A mí me ha pillado, cerdo bravo Tenemos un traidor, tenemos un traidor Código a 66, código a 66 Código negro, código negro Estoy cayendo de las manos Código negro, cerdo negro Cómo que cerdo negro Pero escúchame Código negro, cerdo negro, tío Tenemos un cerdo negro Mira los que están entrando los dos por la... Me voy por conejo Cerdo colorado Voy a casar un conejo Ha pillado El cerdo negro lo ha pillado Otro, otro No, el cerdo negro es el World World Jack 771 ¿Qué? Ah, me ha matado un cerdo negro 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 Pero si estoy yendo con todos Yo te veía solo Tío Pero cómo voy a ir solo ¿Estamos locos? ¿Qué hago yo solo aquí? Cerdo bravo, cerdo bravo Estoy detrás tuyo, cambio En serio Cerdo bravo Te sigo, te sigo Sí, que estoy detrás tuyo Tío, no me ves, estoy saltando Un cerdo negro, un cerdo negro Cerdo bravo, tengo miedo Cerdo bravo Aguanta, aguanta Yo te cubro Aguanta Me ha matado un cerdo Cerdo bravo, yo no tengo miedo Ha pillado, ha pillado Seguimos, seguimos para adelante Minicerdo se retira de la misión Venga, te he quitado Te he quitado el nof Te he quitado el nof Confirmamos Confirmamos que seguimos avanzando Confirmo que voy a buscar a cerdo bravo Para que pille Confirmo que cerdo bravo va a acabar al horno Cerdo bravo, confirmo La operación está siendo un éxito Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo, repito Vaya, he matado a Martín Cerdo bravo, avance, avance He matado a Martín Sorry, Jockey He pillado, he pillado Cambio, he pillado Teníamos aquí un terrorista Cambio Suicida Cerdo bravo, me tengo que ir a comer No siento las piernas Me voy con 22, 17 Al menos han pillado Yo aquí hice 18 Es malo No Cerdo bravo, pilla al cerdo vago Cerdo vago, cerdo vago, cerdo vago Cerdo vago No Cerdo vago, cerdo vago Disparan al cerdo vago Corran, no Sí, ha pillado Me ha venido todo el cerdo Me encanta este mapa ¿Por qué? Porque reapareces dentro Sí Estoy al lado, pero justo a venta arriba No, por favor, tío A cazar una Rambo, eh Que saltas ahí con el arco Apuntando Al Rambo Cerdo manco Me se ha pillado otra vez Os he perdido No sé dónde estáis Me cago Y me da mi aliado El Cerdiland No sé Solo tienes a Cerdo Que está FK No, no, perdido Eh, victoria, victoria Calla, calla Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Dale a like Y suscribirse si queréis más Y nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias!